Yo que llego, yo que llego, la para, Kimbeats, Dembo, Flo, Highlanders, Sexta, Serete, Tempia, Revolución, Costa Rica, pa'l mundo, 33, 33, ay mi Dios, yo que llego, 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 chingy, de una pata más, llega la fucking fucking patrulla, tuvimos que marchar a las vueltas de la esquina, nos quieren atacar, saca los machetes, los chuperos, yo que llego, chingy, de una pata más, llega la fucking fucking patrulla, nos tuvimos que marchar a las vueltas de la esquina, nos quieren atacar, saca los machetes, los chuperos, ching, 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 saca los machetes, que se amaron, los chuperos, duro, ching, 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 en vez de mosquero, hay mi cuero, ching, 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 saca los machetes, que se amaron, los chuperos, duro, ching, 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 en vez de mosquero, casi llego, yo que llego, chingy, de una pata más, llega la fucking fucking patrulla, nos tuvimos que marchar a las vueltas de la esquina, nos quieren atacar, saca los machetes, chipero chipero chi chinchin Про мал chipero chinchin sacan los machetes que se amaron los chiperos Sick-ying, ricos pipí Suda-undo, tomate y desbaratar del culabajero Los pillos, yo tu sabes, flow chípero Ay mi Dios Yo' que llego, yo' que llego, yo' que llego Chingy de yo' una paz tomaz Llega luce, automate y desbaratar del culabajero Crazy es mi cuero Yo' que llegó, yo' que lleve, yo' que llego Chingy de yo' una paz tomaz Luz Verde, Red y puis to la mano y yo tu sabes Flow alí baba authorized y tro' el tío caballero Ching, machete, kill, kill Flow Highlander casi se arranca en mi cuero Ching, 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 ching Saca los machetes que se me roba el chipero Ching, 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 ching Medio de mosquero casi se arranca en mi cuero Un tono de remolino revivido de barata y yo la pego Yo que llego, yo que llego, yo que llego Ching y de una pa' tomar llega la fucking patrulla Nos tuvimos que marchar A las vueltas de la esquina nos quieren atacar Saca los machetes que se me roba el chipero Ching, 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 ching En medio de mosquero casi se arranca en mi cuero Yo que llego, yo que llego, yo que llego Ching y de una pa' tomar Flow, machete, ching, ching Dímelo a Libaba, cuarenta y trove el tío caballero Ching, 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 ching Saca los machetes que se me roba el chipero Ching, 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 ching Medio de mosquero casi se arranca en mi cuero Ching, 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 ching Ay, mi cuero, ay, mi cuero Ching, 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 ching Sexta serie la parita Soy locomotora que aplico los chingueros Ching, 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 ching Thanks, mi Dios, Ra Tempia, Revolución, Costa Rica, DG Cotto Ra Revolución, Costa Rica, DG Cotto GFC Produces Gracias por ver el video.